vamos a estar celebrando los 10 años del gallego la tarta de santiago si mi amor es pequeñito agarra 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 pero todo como lo ha perdido gracias ahora aquí tomala cojala ahora cambia y si no lo repetiremos no pasa nada no pasa nada no hace nada no hace nada celebrando los 10 años aquí en gallego pero es un poco un camarero es bueno es que tenemos clases no, no no a mis panes me va a decir un camarero es que es mi tarde pero te comi, comi, comi gracias